Te necesito tu perdón, si no estás aquí me mata la demora Tú no sabes perdonar, y te ha querido, porque el corazón Si tú me perdonas, yo no voy a irme, voy a darse todo, voy a decidirme No me dejes en la sombra, no me dejes en la sombra, no me dejes en la sombra No me dejes en la sombra